Me quedo contigo, una y mil veces Porque tu amor, a suya no se ve de mí Me hace sentir vivo, tú me enloqueces Como un tambor, voy a tocar tu pie de Dios Chava, sorrindo Me quedo contigo, una y mil veces Porque tu amor, a suya no se ve de mí Me hace sentir vivo, tú me enloqueces Como un tambor, voy a tocar tu pie de Dios Quédate aquí que el sol se pone bueno, vas a ver Yo voy pa'lante, nunca tengo miedo Por tu amor, yo compro el mar y te lo doy Con tu pescado Por tu amor, estoy donde nunca he estado Es muy cierto, me tienes enamorado Y me siento feliz, solo a tu lado Si doscientas mujeres, vengan a mí No dudo ni un momento, ya todas me tocaría decirles que Me quedo contigo, una y mil veces Porque tu amor, a suya no se ve de mí Me hace sentir vivo, tú me enloqueces Como un tambor, voy a tocar tu pie de Dios Es muy cierto, me tienes enamorado Y me siento feliz, solo a tu lado Si doscientas mujeres, vengan a mí No dudo ni un momento, ya todas me tocaría decirles que ¿Cuándo iré a ti? Papu, iré a ti Alberto, el Jordi, Ricky, lo lo iré a ti Y seguimos reinando Ya tú sabes quién cansa, cansa aquí ¿Quién? ¿Quién es? Cosi el cafetero Y es que tú, solo tú, si tú, 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 tú Tienes lo que me detiene Cuando tú caminas, dime, te imaginas Que toco tu cuerpo entero como un tambor Y tú, solo tú, si tú, 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 tú Tú eres la que me enloquece Deja que te abrace Y deja que te bese Que cuando termine la noche te hago el amor Amor, es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor Amor, es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor Y es que tú, solo tú, si tú, 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 tú Tienes lo que me detiene Cuando tú caminas, dime, te imaginas Que toco tu cuerpo entero como un tambor Y tú, solo tú, si tú, 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 tú Tú eres la que me enloquece Deja que te abrace Y deja que te bese Que cuando termine la noche te hago el amor Amor, es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor Amor, es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor Es que no te toca con un tambor Amor, es que te toca como un tambor No te masa, ya que te amo Ya tienes que como un tambor Dice a ti me que al menor